La mañana, sí, de Mercado de Sion, Alfredo, como vemos, estamos muy bien acompañados. Hemos conseguido algo por primera vez en 16 años camino a los 17 que tiene este programa. Buen día, Jerónimo Momo Venegas, que el entrevistado nos lleva al mate a nosotros. Cambió la historia, se acabó. Por fin vamos a tomar mate. Esto es bueno, fin vamos a tomar mate. ¿Cómo estás, Momo? Bien, bien, bien. ¿Bien en serio? Trabajando mucho, uno tiene que ser positivo, tenemos realmente un país para estar en positivo siempre. Esto que muestran ustedes acá, esta producción cárnica, bueno, la producción granera, tenemos de todo. Estarás muy positivo, pero estás muy enojado. ¿Se te ve la cara estos días que te vemos en distintos medios de difusión? Claro, pero me hacen enojar porque digo yo, estamos dilapidando una oportunidad histórica de sacar el país. Nosotros tenemos que aprovechar todas estas ventajas comparativas que nos da este país en el mundo y dejar producir, dejar que realmente esto fluya, que tengamos un desarrollo potencial. Nosotros, yo digo, antes yo sabía andar las cosechadoras y una hectárea de trigo daba 30 bolsos, hoy se multiplica por 4. Y además podemos seguir multiplicando, pero tenemos que dejar producir, tenemos que tener políticas de Estado que tiendan a resolver los problemas de la producción, de la industria y del valor agregado. Nosotros tenemos que dejar de seguir exportando nuestra materia prima y después comprar la latita con el valor agregado. Pero eso la Presidenta lo dice permanentemente, el valor agregado. Sí, pero no se lleva el campo, el valor agregado, el valor agregado, pero no se lleva a desarrollar esto. Nosotros estaríamos generando fuentes de trabajo plenos para todos los trabajadores. Al contrario, ustedes lo han visto a Nusete llorando por televisión pidiendo que tenga paliativos para la olivicultura. Hay actividades que generan muchísimos miles de puestos de trabajo. Y si no se atienden esas actividades, si no se le hace una apertura a mercado, si no se lo ayuda en un momento de necesidad, bueno, esa actividad empieza a desaparecer, a tener problemas y junto con esa actividad desaparecen las fuentes de trabajo. Los costos sociales se pagan cuando un gobierno no se dedica a generar fuentes de trabajo, equidad distributiva. Todo eso son efectos que producen pobreza y la pobreza produce seguramente la inseguridad. Bueno, esto que nosotros vemos, el paco, la droga, el alcohol, la prostitución, todo eso surge de la pobreza. No porque sea indigno el que en este país no debería haber pobreza. Realmente hay que erradicarla. Esta semana, hace un par de días, la Presidente habló en cadena nacional, los atendió a los gremialistas fuerte, te mencionó indirectamente, hizo referencia a tu persona, y además pronunció el hecho en el discurso más importante de elevar el mínimo no imponible de ganancias. Ustedes los gremialistas estaban esperando un pronunciamiento en este sentido para empezar a tratar el tema paritario. ¿Qué te parece lo del 20%? No, es una vergüenza que haya levantado el mínimo no imponible con un 20% porque acá hace dos años y pico que no se levantaba el mínimo no imponible. Y si tomamos una inflación no menos del 25% anual, debería haber sido el 50% el mínimo no imponible. Teniendo en cuenta que estamos empezando un año que se habla de una inflación que puede alcanzar hasta el 30%. Entonces, esto es lo que uno no entiende. Este gobierno se ha transformado en un ente recaudador, pero ese objetivo de recaudar, recaudar y recaudar, no le deja ver que para recaudar tiene que generar, tiene que tener gestión y tiene que generar desarrollo. Si no hay desarrollo, no hay recaudación. ¿Esto lo del 20% los lleva a ustedes a pelear paritarias dos veces al año? ¿Es una posibilidad esta, Momo? No, no. Yo creo que vamos a seguir, hay que seguir peleando para que se levante el mínimo no imponible. Esto es una risa, el 20%. Pero yo creo que las paritarias hay que discutir como se vienen discutiendo, una vez por año, pero superando siempre la inflación. Si la inflación hoy es del 27, 28%, tenemos que nosotros tratar de superar esa inflación con un 29, 30%. Lo que pasa es que hay en algunas actividades que se da, que se hace una pelea de pobre contra pobre. Porque hay actividades que no tienen rentabilidad y se les hace muy difícil sostenernos, cierto, esta discusión paritaria para ir acorde con la inflación. Pero el 30% está muy lejos del techo del 20% que quería el gobierno para este 2013. En parte los acusó a ustedes los gremialistas de ser motores de la inflación en la Argentina. Sí, el salario no genera inflación. Además, este gobierno, yo digo, está cobrándole ganancias a un trabajador. Pero cuando una empresa paga ganancias, las paga incluyendo el salario del trabajador en el costo de la empresa. O sea, cobra ganancias por dos lados. Le cobra a la empresa que se sabe que dentro de los costos de la empresa está el salario de ese trabajador. Y por otro lado le cobra al trabajador. Este gobierno se ha transformado, como digo yo, en un ente recaudador. Pero el problema del gobierno cuál es. Que ha generado semejante presupuesto monstruoso que hoy darle comerse monstruo no le alcanza. Entonces va a ir por la caja de todos. Yo creo que este gobierno va a tener serios problemas. Y serios problemas porque se ha caído esa imagen de la presidenta que tenía el 70 y pico por ciento. Se ha reducido a un veintitanto, treinta por ciento. Pero, Momo, esto de que el gobierno pueda tener serios problemas es muy malo para todos nosotros. Muy malo para todos nosotros porque peligra a la institucionalidad. ¿Cómo llegamos así, debilitados totalmente a 2015? Bueno, no sé cómo vamos a llegar, pero lo que sí es bien cierto es que este gobierno ha tenido nueve años creciendo a tasas del 7, el 8, el 9 por ciento. Sería bueno preguntarnos qué se ha hecho con ese crecimiento económico. Porque yo el otro día vení en una ruta a la provincia de Buenos Aires, reventé dos gomas. Las rutas están hechas pedazos. No se ha hecho nada. El otro día fui a La Matanza a ver esa maravillosa obra que ha hecho el padre Mario ahí en La Matanza. Y uno entra a La Matanza y parece una ciudad abandonada. Todo eso tiene que ver con la pobreza porque la pobreza llega hasta los últimos rincones. Lo que pasa es que lo que vos estáis diciendo es sumamente importante porque uno tiene que tener en cuenta que hoy por hoy, según las encuestas, la sucesión de Cristina Kirchner es nada más ni nada menos que yo. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien es precisamente el que no lleva adelante las obras que vos estás reclamando. Pero hay gente dentro del Frente para la Victoria que propone que siga Cristina, propone una reforma de la Constitución. Pero son impresentables. Nosotros tenemos la idea de... Nosotros estamos creando un partido. Se puede salir y hablar del partido, ¿no? Nosotros estamos creando un partido que es el partido FE. Y que seguramente vamos a instalar que si quiere ir a la reelección, que se haga un chequeo a ver cómo está la Presidenta para ir a la reelección. Un chequeo de tipo... Que la gente se manifieste si Cristina puede ser reelección o no. Podemos hacerlo. Se ha hecho en otras oportunidades, ¿no es cierto? Y por qué no llevarlo adelante. Digo yo, si la Presidenta quiere ser reelección, bueno, que se convoque a la gente a que realmente exponga si quiere que Cristina siga o no. Yo creo que acá hay un 70 y pico por ciento de la gente que no quiere que siga a Cristina. Y que los candidatos del Frente para la Victoria, después de 9 años de haber estado al frente del gobierno, ¿no es cierto? Consumiendo la política de este gobierno y en algunos casos profundizándola con algunos impuestazos. Hoy no se pueden transformar en los salvadores del país. Los argentinos tenemos que analizar muy bien. qué es lo que vamos a hacer en esta elección que viene y en la del 2015, que es una elección discriminatoria. ¿Qué significa este partido FEC? Contanos algunos detalles. ¿Quiénes están ahí? ¿Cómo es la cosa? Bueno, nosotros estamos trabajando con Aldo Pignanelli, que es un hombre que fue presidente del Banco Central. Si lo conocemos, ha venido varios meses acá, ha estado trabajando. Que no tiene una tacha. Jorge Todesca, Roberto Lavaña, Alberto Abad, Carlos Campolongo. Está Archibaldo Lanús. Hay muchísima gente que puede hablar desde la esencia política. Y creo que los argentinos tenemos que apuntar a esto. Tener, digamos, una institución, porque hay que volver a las instituciones. Si nosotros ponemos en esta contienda electoral diputados, esos diputados se tienen que reportar a la institución. Y la institución es la que tiene que marcar, digamos, la política que tenemos que llevar adelante. Pero para eso no tenemos que guitarrear más. Nosotros la última semana de febrero seguramente vamos a hacer una reunión, una jornada de trabajo con muchísimos economistas, con Alieto Badani en Energía y otros que realmente saben de Energía. Nosotros no podemos seguir gastando 12.500 millones de dólares en energía cuando la podemos producir acá, generando fuentes de trabajo. Nosotros tenemos que tratar estos vagones que compran afuera. ¿Por qué no los producimos acá? Si llevan 9 años de gobierno, ¿por qué no haber empezado? Hoy tendríamos todos los trenes nuevos. ¿Nos permitís hacer una pausa? Sí, cómo no. Estamos compartiendo la mañana de Mercadovisión con quien es titular de la UATRE, la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores, Jerónimo Momo Venegas. Después de la pausa continuamos con Silvio charlando con él. Seguimos compartiendo la mañana de Mercadovisión, el mate, la presencia de Jerónimo Momo Venegas en este miércoles. Lo escuché ayer al diputado Edgardo de Petri. Dijo que el de Cristina era el mejor gobierno de los últimos 50 años y que es un gobierno más importante, había dejado más cosas para la sociedad argentina que el mismo Perón. Me imagino que lo habrás escuchado. No sé si de Petri conoció a Perón, pero sí sé que acá, si hubo un gobierno que hizo una revolución social, fue el general Juan Domingo Perón y Eva Perón. Lo que pasa es que el cristinismo siempre antepone la figura de Eva Perón para ningunearlo a Perón, porque odian a Perón, ¿no? A Perón lo odian. ¿Por qué? Porque Perón no a ellos, porque ellos no estaban acá, si habían ido al sur, pero echó a los montoneros de la plaza. ¿Cómo? ¿Vos creés que Cristina también? ¿Cristina qué? ¿Odia a Perón? Sí, claro. Y si no hubiéramos hecho el monumento. Perón no tiene un monumento acá. Y fue un presidente que tuvo, fue releto tres veces, después de 17 años de estar afuera del país, vino y ganó las elecciones por el 60 y pico por ciento. Entonces, lo odian a Perón y ponen la figura de Eva anteponiendo, ninguneándolo a Perón. Pero, no, ninguno de ellos se puede parecer ni en las ideas, ni en el trabajo, ni en la seriedad, ni en la austeridad que tuvo Perón. Perón cuando se fue de acá, dicho por Landajo, López, que decían que se había robado 300 y pico millones de dólares, se fue con 13 mil dólares del país. Y aunque parezca infantil esto que digo, es verdad. Dice que Landajo, le decía sorprendido a mi general, dicen que usted se robó 300 millones de dólares. Y Perón le decía, no desmienta a Landajo, porque eso nos da crédito, decían. Pero todo el mundo sabe, dirigentes que todavía viven, que a Perón viajaba Lorenzo, Rucci, Bandor, muchos dirigentes y lo ayudaban económicamente. Bueno, me quedé pensando en lo del tema del nuevo partido. Ahora, ¿se crea un partido? ¿Y a dónde apuntan? Si la gente quiere conocerlos y saber quiénes son. Bueno, el partido... ¿Qué buscan? El partido buscamos la institución, que es lo que han destruido este gobierno. Este gobierno han destruido todas las instituciones. Cuando Kirchner lo trae a Cobo, no era una casualidad, era para destruir al radicalismo. Bueno, han hecho todo para destruir las instituciones. Ellos armaron al Frente para la Vitoria, y al peronismo, que es el PJ, lo tienen frisado. Y muchos compañeros de los que hoy están dentro del Partido Justicialista, ayudaron a esto. Nosotros estamos creando un partido, porque cuando nosotros tuvimos que armar algo para ganarle a Kirchner, que le ganamos con Denarvay, con Felipe Solá, tuvimos que ir colgados de Unión Pro, recuerdan. Sí, sí, perfecto. Bueno, ¿qué pasó? Ahí terminó la elección, ¿sí? Macri siguió con el PRO, y nosotros quedamos a la deriva, no teníamos partido. Y si no, teníamos que seguir trabajando con Macri. Bueno, eso es lo que se evaporó el triunfo que tuvimos en contra del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos que armar una institución que sea un partido, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para llegar al poder. Después que lleguemos al poder, vamos a volver a levantar el PJ, porque ese es el mejor homenaje que le podemos hacer a Perón. Pero tenemos que tener una institución para armar en cada distrito, en cada provincia, porque la gente tiene esta ávida de participación, quiere ser protagonista. Pero así con la política que ha implementado este gobierno, lo único que hay son punteros. ¿Van a presentar un plano o algo que la gente pueda informar? Sí, claro, claro. Bueno, nosotros en febrero, quizá la última semana de febrero, vamos a hacer una jornada con economistas, con gente que sabe de energía, con gente que sabe de producción, con gente que sabe de seguridad, de medio ambiente, para asentar el Partido FE en una propuesta, en un proyecto, ¿sí? No en este modelo de Cristina, sino en un modelo serio, para que la gente sepa que acá hay un modelo, una propuesta, un proyecto nacional, ¿no? Y dentro de toda esa gente está Aldo Piñanelli, Jorge Todesca, Alieto Guadani, Alberto Abad, está, bueno, Roberto Lavagna, gente que uno sabe que no tiene una tacha, y que pueden hablar de la esencia política, que eso tiene un valor agregado. El caso mío, a mí no me han podido encontrar nada, y a mí me siguen con una lupa, con un telescópico. Bueno, todas estas cosas se hacen desde la honestidad política, yo creo que eso tiene un valor agregado. ¿Cómo mira Moyano esta iniciativa de ustedes? Bueno, Moyano está ahí también trabajando para armar un partido. ¿Por eso? ¿No está dentro de este proyecto él? No, no, pero yo creo que seguramente en algún momento, no Moyano, Venegas, sino con los demás partidos políticos, acá el radicalismo, el socialismo, todos tenemos que pensar en el país. ¿Es tan difícil es juntarse? No, porque uno mira la lista de la gente del socialismo, hay tipos muy valiosos, hay tipos que valen la pena del radicalismo, no voy al radicalismo viejo, si vas al radicalismo viejo estamos en el horno, porque son figuras que ya han demostrado una ineficacia mayúscula, inclusive creo que si revisás un poco en el PRO vas a encontrar gente muy... Es imposible que se junte esa gente. Pero lo vamos a juntar por el país, yo creo que nosotros tenemos que trabajar por el país que nos merecemos, y tenemos que tratar de juntarnos todos, y así como este gobierno viene por nosotros, nosotros ir por el gobierno, pero democráticamente en las urnas, no queremos más fraudes, porque realmente si nosotros dejamos todo el poder en este gobierno, el poder de fiscalización esencialmente, las elecciones se ganan votando, pero también se ganan contando. ¿Qué pudo hacer este gobierno? No, perdón, una cosa muy importante, dijo Momo Venegas recién, no queremos más fraude, y Lavagna está militando en este nuevo partido, y Lavagna fue muy duro, pero muy duro en los últimos días, diciendo concretamente que había habido fraude en las últimas elecciones. Claro, pero que hubo fraude. Es muy grave esto que están diciendo. Es lo que uno no está preparado a lo mejor para demostrar ese fraude, pero creo que esta empresa que vino a hacer a contabilizar las elecciones acá, también las hizo en Venezuela, y no modificaron ni los resultados, también sacó el 54 hacia Chávez, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tratar de que todos los partidos políticos, si nos pongamos de acuerdo, y le exijamos al gobierno, bueno, que se homologue... La boleta única, como en Santa Fe. Claro, totalmente. Entonces nosotros tenemos que trabajar en la unidad nacional, y la unidad nacional es juntarlo a todos los partidos políticos, ¿no es cierto? Aníbal Fernández dijo que eso de la boleta única era una estupidez. No, Aníbal Fernández está trabajando en un proyecto, sí, yo también a él, porque lo traté de delincuente públicamente, ¿no? Porque yo creo que... Graciela Ocaña no fue mucho más generosa cuando dijo ayer que muy probablemente él era la morsa, tal cual lo denuncian por el tema del tráfico de las elecciones. Bueno, no sé eso, pero... Ah, me parece que era un delincuente. Pero lo que sí sé que es un delincuente que se escuda bajo los fueros de... de, digamos, del senador y, bueno, Aníba Úl. Uno, yo no lo bauticé, lo conozco por Aníba Úl, porque tiene antecedentes, ¿no? Ando yo de la Municipalidad de Quilmen, ¿no? Así es. Momó, todo hace suponer que vamos a tener un año difícil por el tema de las elecciones que ya están en la puerta. A fin de año, antes del fin de año, vamos a estar votando para legisladores, nada más ni nada menos, que es una manera ya de empezar a ponerle más límites a este gobierno, a este atropello del gobierno contra las instituciones y demás. ¿Qué va a pasar en estas próximas elecciones? Porque acá se necesita un urgente candidato. Y los candidatos de la oposición son bastante pobres. Nosotros estamos trabajando muy seriamente para que ahora cuando se levante la deuda judicial, tener en todas las provincias prácticamente las boletas para presentar el partido. Y después que presentemos el partido, vamos a hacer antes del fin de mes la jornada esta para presentar esta propuesta que vamos a hacer. Y después seguramente los vamos a abocar a hablar con todos los dirigentes políticos de distintas estraciones ideológicas, pero con un solo fin, pensar en el país. Nosotros tenemos que saber que se está dilapidando una oportunidad histórica. Si nosotros produciéramos armas, deberíamos esperar que en el mundo hubiera guerra para vender nuestra producción de armas. Pero nosotros no producimos armas, producimos alimento. Y creo que el mundo demanda alimento. Entonces, ¿por qué no producirlos? Tenemos todo para hacerlo. Nosotros tenemos para generar pleno empleo, seguridad, educación. Más, la inseguridad se combate con la cultura, el trabajo y la educación. No hay otra forma de hacerlo. Pero hay que tener políticas de Estado que este gobierno no las tiene. Nos tira a nosotros el trabajo en negro mientras el gobierno viaja a Angola con el representante La Salada, que es Madeín Trabajo Esclavo, que compite deslealmente con nuestra Madeín Argentina. ¿O no es así? Entonces, bueno, todas estas cosas son las que uno no entiende. La potestad para terminar con el trabajo en negro, el trabajo infantil, la mano de obra indocumentada, la tiene el gobierno. El gobierno tiene la policía de trabajo para salir a infraccionar, multar y en algunos casos clausurar. Esto lo está diciendo por el discurso de la Presidente. Claro, pero más bien, ella es la responsable de todo esto. Además, cuando habla de los salarios, no tienen que intervenir. Si hay un acuerdo de parte, empresario, trabajador, el gobierno tiene que homologarlo. No puede intervenir y no homologar. Pero si ella sostiene que la inflación la generan precisamente los gremios pidiendo, va por ahí la luz. La inflación no debería existir. La baña cuando entregó a este gobierno, que le entregaron, que siguió la baña, que el triunfo de este gobierno fue la baña, si se quiere, la baña le entregó un país con el 3% de inflación anual, creciendo al 6% y un dólar competitivo comercial de 3,10%. Hoy tenemos una inflación del 27, 28%, un dólar paralelo de 7,60, 7,70 y creciendo al 1,5%. Entonces, estas son las realidades distintas que vive el mismo país. No con los mismos actores, ni con la misma política, pero es el mismo país. Le hago la última de mi parte, Momo. ¿Cuán lejos está la unificación de la CGT? ¿Le dolió eso? No, yo creo que la unificación de la CGT, el gobierno va terminando unificando a la CGT. Yo digo, este gobierno va a terminar cambiando muchísimas cosas. En primer lugar, que la gente sepa que no es que me vaya por otro lado, que no tenemos fuerzas armadas, que cuando un buque de guerra se hunde ahí en el muelle, es porque acá no hay mantenimiento, porque acá no hay presupuesto para las instituciones. Este gobierno nos ha desmantelado de todos lados. Hoy la crisis que sufre el país es social, económica y política. Es un desastre económico, social y político el que sufre el país. Y esto lo tenemos que cambiar con política, con gente decente, con gente correcta y con gente que tenga las agallas para salir y enfrentar a este gobierno. ¿Cómo hizo este gobierno para capturar a los jóvenes vía la Cámpora? ¿Y qué piensan hacer ustedes? Con la renta. Esta militancia, la Cámpora, es una militancia rentada. Se termina la renta, se termina la militancia. Estos no militan por vocación. El tío Cámpora no fue un... Todos sabemos lo que fue el tío, ¿no? Entonces, no es por vocación. Utilizan a Cámpora, ¿sí? Porque lo odian a Perón. Entonces, utilizan a Cámpora como quieren anteponer a Cámpora, a Evita, que Eva, Perón y el general. Bueno, se complementaron. Eva era el brazo ejecutor de las políticas sociales del general Juan Domingo Perón. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta que Evita dio sus mejores años, su vida por los cabecita negra, los descamisados. Pero también tenemos que analizar para este gobierno, que ningunea Perón, que Perón después de 17 años de silio y sin Eva Perón, vino y ganó por el 60 y pico por ciento acá en el país. Un tercer mandato. Momo, muchísimas gracias. Gracias por venir. No, al contrario. Gracias a ustedes. Hemos tomado unos mates. Sí, buenísimos. Muy buenos mates. Sí, la próxima por ahí no charlamos, pero por lo menos te quedás muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Pausa. Jerónimo Momo Venegas, el hombre del Aguatre, en la mañana de Mercadovisión.